. Irina Baeva, quien se rumora se entrometió en el matrimonio de Gabriel Soto, ha cambiado de lo ok y las redes sociales la acaban por supuesto parecido con Geraldine Bazán. . Las emisiones de Me Declaro Culpable llegaron a su fin el domingo pasado y parece que la actriz de origen ruso decidió celebrarlo cambiando su look pintándose el cabello de rubio, lo que generó polémica en redes sociales. . Irina Baeva de 25 años de edad dejó atrás el personaje que interpretó y cambió su imagen por algo más estilizado y, además de que se ve guapísima, parece que ella se siente mucho más a gusto con su nueva imagen, por lo que publicó una fotografía para que sus miles de seguidores opinaran sobre su radical cambio. . La rubia se divierten más escribió acompañando la foto que muestra como luce ahora la joven actriz. . . Los seguidores de Irina Baeva hicieron un sinfín de buenos comentarios respecto a su apariencia, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y enseguida se le comenzó a comparar con Geraldine Bazán, la expareja de Gabriel Soto. . Los rumores sobre una relación entre Gabriel Soto e Irina son muy fuertes, pues se asegura que la relación con Geraldine terminó porque Irina Baeva se interpuso. . Además, se rumora que Soto e Irina son pareja e incluso que viven juntos, pues el actor fue captado entrando al edificio donde vive Irina y supuestamente permaneció ahí hasta el día siguiente. . Son puras especulaciones y gracias por el apoyo a la gente que me conoce dijo Gabriel Soto ante las especulaciones. . Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Vamos a hacer el proyecto juntos. Chicos, vivo en un lugar donde hay mil apartamentos, dijo Irina por su parte. . 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